La Secretaría de Salud Municipal continúa promoviendo el aseguramiento al Sistema General de Salud. Este nuevo llamado a la comunidad se hace a raíz de los contratiempos que han estado presentando varias personas para acceder al servicio de salud. Desde la Secretaría de Salud estamos insistiendo en la necesidad de que toda la población esté asegurada a un régimen en salud, sea contributivo o subsidiado, debido a dificultades que nos hemos encontrado en los últimos días. Las personas cuando terminan algún contrato en empresa deben acercarse y realizar el cambio del régimen contributivo al régimen subsidiado o cuando presenten inconsistencias en algún tipo de identificación. Recuerden que todos los niños deben de cambiar de registro civil a tarjeta de identidad y de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía para evitar inconvenientes en el acceso a servicios de salud, debido a que cuando estamos en el servicio de urgencias por lo regular es cuando nos damos cuenta que tenemos algún inconveniente. Es importante reconocer que estos trámites no son de manera inmediata, estos trámites por lo regular tardan de un día hábil hasta 10 días para hacer la novedad. Para realizar este tipo de trámites se encuentra habilitada una oficina de aseguramiento en el Centro Social Julio César Pérez Cardona. Otro punto importante son las personas que vienen de otros municipios o departamentos tienen que tener en cuenta que se debe hacer un cambio de municipio y un cambio de hospital en el momento de la atención para que cuando lleguen al servicio médico no se les dificulte el ingreso. Deben de traer copia del documento de identidad o el documento de identidad original para realizar el trámite. Los invitamos a quienes tengan dudas frente al aseguramiento, acá estamos disponibles para atenderlos.